Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Y pues miren, el paro nacional en Colombia ya comienza a generar desabastecimiento de alimentos y de gasolina. Las marchas y el vandalismo también continúan. Bloqueadas permanecen varias vías a causa del paro nacional que ya completa nueve días en Colombia. El problema de Corabastos ha sido que nos han taponado las grandes vías principales y no nos han dejado ingresar con nuestros productos a la central mayorista. Este productor agrícola y directivo de la central de abastecimiento más importante del país denuncia que ahora comenzó la crisis de desabastecimiento de alimentos. Si esto va a continuar el paro, pues va de lógico que no va a llegar productos a Corabastos y nos vamos a afectar prácticamente medio país. En Buga, el taponamiento de vías obligó a una empresa avícola a botar a las calles estos pollitos antes de que murieran de hambre. Y en Boyacá, los campesinos también han tenido que tirar su producción. Se va a regalar lo que se puede. Esta leche no se puede ni regalar al pueblo porque no nos dejan ni transportarla. Otra grave problemática se presenta en Cali. Se trata de estos peajes ilegales que han sido instalados en casi toda la ciudad. Para poder ingresar a ciertas partes hay que pagar entre 5 y 10 mil pesos y eso es algo inconcebible. Además, se asegura que allí tampoco hay gasolina y se la están robando. Ya he tratado de ir a varios puntos, más o menos alrededor de 10, 12 puntos en los cuales ya no hay combustible. Mientras tanto, continúan las marchas pacíficas. También los vándalos que ayer intentaron tomarse el Congreso de la República. En varias ciudades hay saqueos y en Pereira el asesinato de civiles. Bueno, y el Gobierno Nacional dice que está concertando para solucionar esta problemática. Mientras tanto, el país continúa incendiado y las marchas o este paro parece no tener fin. En Bogotá, soy Daniel Muñoz Arias, Telemundo 51.